muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy estoy en mi garaje en mi plaza de garaje y bueno como ya sabéis llevo un par de meses con mi tela model 3 highland y bueno podemos hacer un pequeño cambio en mi punto de carga como veis aquí a mi espalda entonces después de ver las funcionalidades exclusivas del cargador v2c tridan pro pues al final he decidido de cambiar mi punto de carga por este cargador v2c que es un cargador fabricado en españa y cuento con la empresa lue energy que ya realizaron ellos la instalación de mi punto de carga y en este caso vamos a hacer el cambio del pdr que tengo aquí instalado por el nuevo v2 tengo a mi derecha miguel que me va a echar una mano en la realización de este vídeo que va a ser un poquito largo y bueno por miguel después del cambio de como había comentado vamos a sustituir este punto pdr por el cargador v2c bueno muy buenas muchas gracias a augustín porque como siempre lo digo por permitirme hacer vídeos contigo en tu canal y como estás comentando pues si te van a hacer el cambio del punto de recarga a un cargador del v2c tridan pro la empresa luz energy que la empresa luz energy tiene mucha experiencia os hacen la instalación completa por desde vuestro contador de casa hasta vuestro punto de garaje por todo por todo el acento a la canalización y ellos gestionan además todas las ayudas de plan mobes y todo lo necesario para que tú simplemente contrates y tengas al final tu punto tu cargador para tu uso tienen más de 12 años de experiencia profesional en estas lides y bueno pues una empresa que es muy interesante de cara a que hagan la instalación y os presento a edu que es el instalador que nos ha mandado lo energy y bueno pues ya está procediendo a quitar mi punto de carga y vamos a colocar el cargador de 12 así que nada no tenemos más y adelante voy a seguir trabajando no obstante vamos a estar aquí viendo cómo lo hace todo no vamos a acercar bueno miguel si quieres comentar algo según vas viendo vale el primer paso que está haciendo edu de luz energy es desmontar la caja del punto de recarga que venía con las protecciones y los dos enchufes chuco y lo siguiente entiendo que va a ser a abrir todo todo lo que son las conexiones y empezar a preparar los cableados y la conexión con el cargador nuevo luego os lo vamos comentando a lo que hace es sacar una derivación individual de éste hacia el cargador le vas a meter el balanceo de carga a la fase aquí para que al menos tenga tenga el toroidal aquí puesto a ver este como es el último cargador ya viene con él como es el tridam pro trae ya una tarjeta sim si no necesita balance este está en tu contador esto está directamente conectado al contador es una derivación de individual del contador no no desde el cuarto contadores el cuarto contador es exclusivo para el coche o no 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 casa es todo el contador es de la vivienda y la corriente viene de un porque hay muchos de vosotros que sólo tenéis para cargar el coche un contador aparte sí porque no tenéis la plaza de garaje ubicada en el mismo domicilio en este caso es el contador es una derivación de mi contador del cuarto contadores que cuando lo hicieron pues hicieron un taladro en el forjado y luego como veréis en él en el vídeo que os pongo perdí la instalación hasta que llega aquí a donde yo dije porque puedes ponerlo en la columna pero bueno yo en este caso elegí en la pared y nada pues ahora él va con el centro del miguel está preguntando por lo de la pinza amperimétrica no si si era necesario poner o no la pinza de balanceo de carga el control dinámico de potencia exactamente hemos comentado bueno en mi caso no me haría falta pues bueno cargando por la noche tengo el mínimo consumo y y tampoco carga una potencia excesiva ahí tenéis el cargador en miguel háblanos del programa que tiene el lunes y bueno es un poquito como os he comentado ellos tienen mucha experiencia y cuentan con un programa de referidos donde tú puedes recomendar a tus amigos a todos los que quieras que hagan la instalación de un cargador con la empresa luz energía y tienen ese programa que te da 50 euros al que contrata y 50 euros a la persona que recomienda se llama el programa luz energy friends look and friends look and friends y está en la página web www.lukenergy.com barra friends lo pondremos lo pondremos en la parte de abajo del vídeo y en la descripción correcto y nada podéis hacer uso de ese programa que es muy interesante y os podéis beneficiar de 50 euros cada uno tanto para ti como para mí como para mí a mí me los darían y a ti te los de juntarían de la factura muy bien de la instalación así que lo podéis comentar a vuestros familiares o amigos en el caso que estén interesados en hacer una instalación completa tanto cargador como instalación y os beneficiar de un pequeño descuento no viene mal este es el carter es el lado entiendo este es el automático este es el diferencial y luego el enchufe conectado está todo enlazado y el cable citó de que sección mínimo 6 estos son de 6 milímetros cuadrados esos son de 6 milímetros jugar y si parecen no el 6 y y y y i i i i i i i i i Otra característica de este cargador V2C Tridam Pro es que está especialmente orientado a entornos empresariales porque tiene conexión Ethernet y conexión 4G, no obstante también sirve para otros entornos privados. En el entorno empresarial se puede utilizar este cargador entre diversas personas de la misma empresa porque tiene lector también RFID con lo cual tú puedes tener una tarjetita que al final te identifica con el cargador y el cargador sabe qué personas diferentes han estado cargando en todo momento. Por si la empresa decide o no cobrar algo a la persona. Sí, al operario en este caso, al operario. Que de hecho no debería ir de cobrar. Entonces bueno, no hay que cargar gratis. Y bueno, también está enfocado a entornos privados, garajes comunitarios, como sería mi caso. En este caso sería mi caso. Entonces, aquí lo bueno que tenemos es que dispongo de una tarjeta 4G. Al no disponer de Wi-Fi en mi plaza de garaje, tenemos una tarjeta 4G. Eso sí, es importante de que tengáis cobertura porque es una tarjeta 4G de datos de 500 megas que nos da acceso al cargador. Tenemos conexión a internet mediante esa tarjeta. Entiendo, Agustín, que te puedes conectar con la aplicación teniendo conectividad. ¿Cómo se llama la aplicación? V12 Cloud. Es la aplicación del cargador. Entonces yo me puedo conectar al cargador sin ver cuando el cargador con su tarjeta tenga aquí cobertura. En mi caso, sí. Es una cosa que me preguntaron si tenía cobertura. En el caso de que no tengas cobertura, pero si tienes acceso a internet o bien por Bluetooth o por Wi-Fi, digamos que estás en tu casa, en tu chalé y lo quieres poner, tampoco te haría falta esta opción, que es el V12 Tridane Pro. Usaríamos solo al Tridane. Ah, vale. Que hay un cargador que no es la versión profesional, sino la versión, digamos, de usuario doméstico que no necesita realmente que lleve la tarjeta 4G, etc. Sí, vamos, la única diferencia que nos llevaría lo de internet y el lector de tarjetas RFID. Ah, vale. Pero lo demás, todas las funcionalidades son las mismas. También deciros que la tarjeta 4G tiene una capacidad de 500 megas con una durabilidad, según el fabricante. Pues según los cálculos que han hecho la gente de desarrollo de V2C, calculan que entre dos o tres años aguanta perfectamente la tarjeta de datos de 4G para enviar la información a los servidores cloud que tienen ellos. Y también tenéis una opción de esta tarjeta gratuita y va incluida, pero si en un futuro queréis cambiarla por otro operador, no tenéis ningún problema, se puede cambiar perfectamente. O sea, en ese sentido... Hay operadores que tienen tarjetas únicamente de datos, sin hacer llamadas, que son con varios gigas y son muy baratas. La verdad que el coste mensual es ridículo, es un par de euros. Es esperar dos, tres años y ahí luego ya decidís lo que hacéis. Si mantenéis, habláis con V2C, con el soporte técnico, o la cambiéis por otro operador y ya está. Muy bien. Bueno, pues de momento, como veis, Edu ya ha desmontado lo que es la caja del punto de recarga anterior. Ha dejado los cables preparados, tanto la fase como el neutro y la tierra, aislados para luego empezar a poner ya el cargador y hacer las conexiones. Ahora lo que sí, imagino que lleva el cargador, lleva una plantilla para colocarla y marcar los puntos donde luego van las fijaciones de los tornillos del cargador. Creo que son cuatro tornillos. Bueno, pues ahora Edu va a proceder a marcar los cuatro puntos para hacer los taladros. Coloca la plantilla, utiliza el nivel para que vaya todo perfectamente nivelado. Se marcan los cuatro puntos y a partir de ahí luego ya se taladra y se ponen tacos, tornillos, todo. Bueno, pues como vamos viendo, el cargador, por supuesto que viene con su bolsita, con los tacos, tornillos, o sea, lo que se llama la bolsita con los serrajes. Edu está procediendo a colocar los tacos y ahora colocará ya el cargador y lo atornillará a la pared. Y empezará a hacer la parte de conexiones eléctricas. Está procediendo a la colocación del cargador y simplemente recordar una cosa muy importante. Como veis, él lleva los guantes especiales para trabajar con conexiones eléctricas por seguridad. Y lleva iluminación, o sea, lleva todas las zapatillas para trabajar de forma segura. O sea, esto no lo puede hacer cualquiera, no os atreváis a hacerlo vosotros, es necesario que lo haga un instalador electricista autorizado, como es el caso de Edu. Porque trabajar con la energía eléctrica, ya sabéis que siempre es muy peligroso. Miguel, colocación nivelada a la perfección. Sí. Vale. Esta es la placa base, que es la controladora. Sí. Esta es la placa que controla... luego el display y aquí y la placa que va dentro que es la placa eléctrica bueno aquí aquí tenéis un poco las tripas del cargador ya está colocado en su ubicación definitiva ya está atornillado todavía está pendiente de las conexiones y en la parte de aquí tenemos la placa controladora y al final esto también hay un display por esta parte de aquí exterior y aquí está la parte de las conexiones eléctricas que todavía lo tienen que poner todo y las protecciones bueno está procediendo edu a instalar las protecciones obligatorias por normativa ya sabéis que hay una instrucción técnica complementaria de baja tensión la número 52 que es la que regula la instalación de puntos de recarga o de cargadores eléctricos en nuestro país y le ha puesto lo voy a iluminar un poquito para que lo veáis aquí está es un elemento dos en uno que es el automático y el diferencial super inmunizado de para 32 amperios estas dos son las protecciones de sobretensiones permanentes y transitorias y este es un automático que protege el choco que te va a poner el enchufe para que ahora continuamos con la instalación de las mismas va a proceder a todo el conexionado y ya la apuesta y luego después vendrá la puesta en marcha del equipo las canes en el miguel sí bueno todavía edu está continuando con la instalación de los cables y estoy alumbrando al ser un garaje cerrado pues ya veis en vez de antorchas hoy en día se tienen luminarias de led portátiles y hay que estar alumbrando para que pueda ver perfectamente y se pueda conectar todo muy bien bueno ya de momento tenemos la tierra colocada nos quedaría la fase y el neutro bueno como veis continuamos con las condiciones estábamos comentando con con edu el instalador que el cargador bueno los dos cargadores que ellos comercializan el tridan y el tridan pro permiten trabajar en tanto en monofásica como en trifásica en este caso estamos hablando de una instalación monofásica y bueno es lo que y en trifásica hasta cuánto llegaríamos en trifásica entiendo que sería posible cargar hasta los 22 kilovatios pero hay que tener potencia contratada suficiente para llegar a eso si no se tiene potencia contratada suficiente te quedas en una carga normalmente de 32 amperios que suele ser lo habitual de 7,3 kilovatios bueno también hay que decir que la mayoría de los vehículos la mayoría yo me incluyo cargan a máximo en trifásica 11 kilovatios eso depende del cargador interno que lleva el vehículo en mi caso serían 11 kilovatios más bueno pues seguimos aquí con la espada esta de la guerra de la galaxia alumbrando el cargador ya están todas las protecciones colocadas instaladas tenemos dentro de poco va a empezar a ya tenemos el choco se ya te ha puesto el enchufe choco y dentro de poco va a empezar a hacer la puesta en marcha de del cargador procederá a su conexión levantar las protecciones primero y ya hace la configuración os voy a dejar ahora un pequeño vídeo de v12 para que veáis todas las funcionalidades es un vídeo muy cortito de apenas un minuto y ahí veréis todas las funcionalidades del nuevo cargador v2c así que como suele decir adelante vídeo dentro vídeo dentro vídeo alguien se atrevió a romper las ataduras para llevar la comunicación más allá y cambió la forma de comunicarte otros traspasaron fronteras para llevar la información más allá y cambiaron la forma de informarte hoy nosotros llevamos la conectividad más allá que presentamos tridam pro el e charger que cambiará la forma de conectarte tecnología 4g con tarjeta sim incluida para disfrutar de acceso a internet al instante y conexión garantizada mediante ethernet tu cargador conectado en todo momento lo mejor de todo controla y gestiona su uso por múltiples usuarios gracias a los lectores rf y d y nfc incorporados descubre tridam pro conectividad más allá la evolución perfecta está ya está haciendo los últimos reto que ya edu ya está haciendo que en breve lo vamos a conectar y bueno y aquí tenemos a miguel que con el manual en este caso esto es la plantilla este documento vamos esta hoja es la plantilla para colocar el cargador en la pared aquí tenemos el manual de instalación donde vienen las principales características del cargador vale características generales más cómo instalarlo y algunas opciones de configuración y luego trae una ficha resumen las nuevas opciones de conectividad del cargador del v2c tridam pro que es la conectividad por ethernet la conectividad 4g también sabéis que tiene conectividad wifi bluetooth etc espero que se vea bien con el tema de la luz que estamos aquí en el garaje espero que todo el vídeo se vea bien esperemos que no nos falle la cámara tenemos foco aquí tenemos foco acá la linterna también tenemos otra por aquí y bueno más cosas que comentar miguel si la buena una vez que procedamos a hacer la puesta en marcha y su configuración para la carga del vehículo eléctrico contamos como contáis todos con una opción de soporte técnico se entra con usuario clave se registra el producto y a partir de ahí tienes el soporte post venta correspondiente al producto que se compra ahí vienen opciones muy interesantes como la configuración lo que he dicho de configuración de ethernet de 4g de wifi del bluetooth son opciones muy interesantes para para el control remoto del cargador una de las funcionalidades que tiene el cargador v2c es el control dinámico de potencia en el cual tengo aquí a miguel que os va a explicar cómo se configura el control dinámico de potencia vale pues como ha comentado agustín el cargador v2c tridam pro tiene control dinámico potencia o lo que llamaríamos balanceo de carga el balanceo de carga lo que permite es ajustar bueno va ajustando dinámicamente la potencia de carga del vehículo en función del consumo que hay en la vivienda o viceversa da más al vehículo o da más a la vivienda en función de lo que de la demanda de energía que hay y por otro lado tiene unas opciones es muy interesante este cargador para instalaciones que llevan placas solares instalaciones fotovoltaicas porque tiene varias opciones de configuración donde puede el usuario decidir si utiliza más energía de placas solares exclusivamente energía de placas solares y un mínimo de potencia de red o bien utiliza energía de la red con un apoyo de placas solares eso es configurable a través de la aplicación que tienen disponible para el usuario final que se llama v2c cloud perfecto miguel en mi caso yo no tengo placas solares así que tiraremos siempre de la red de la red y también quería añadir que también este cargador puede interactuar con alecha con google home tiene también otra opción que se llama o cpp para cargadores múltiples y y luego hay una que se llama ekei que es lo que hace se llama v2c es más lo que hace es que cuando yo llego con mi coche y me proceda para hacer aparcamiento en este caso aquí en cuanto yo me acerco con el coche al cargador el cargador detecta el vehículo y se activa que esa opción es la que más voy a usar la que más me ha gustado es lo más cómodo llegas aparcas el coche abres el puerto de carga y conectas ya directamente reconoce el cargador con el coche y se activa conectas la manguera al coche y ya está claro porque así no tenemos que estar pasando la tarjeta aquí tenemos el lector rf y d pero bueno de esta manera quiero que por lo que nos dice el fabricante que sobre todo los terlas seguro que la mayoría de los vehículos el 5 lo llevarán pero en este caso terla lleva esa opción para poder utilizar el más block estaba ya comentándonos si edulos en la parte para aquí tenemos para cerrarlo la llave cerradura con llave hemos levantado las protecciones que hemos explicado antes y ahora ya está encendido el cargador y procedemos a cerrarlo y ya está y echamos la llave la llave como agustín me hacen los honores y va a proceder a la configuración del cargador bueno pues ya hemos terminado con la instalación ya está aprobado está funcionando lo hemos probado en el coche y bueno luego ya el tema del funcionamiento miguel haremos un nuevo vídeo porque tiene mucho tomate hay mucha mucha funcionalidad que contar bueno quería darle a a edu las gracias porque la verdad que es un trabajo magnífico y os recomiendo que si necesitáis un instalador os decidáis pues bueno no sale aquí pero bueno ya por una foto de Lu Energy y bueno Miguel perdona que te he interrumpido si nada simplemente decir que ya está todo instalado como veis cargador de V2C el modelo Tridan Pro y va todo perfecto se han hecho las pruebas y la configuración que ha dejado Edu es la que Agustín necesita para su vivienda y hablaremos en un segundo vídeo en detalle de todas las funcionalidades que incorpora que hemos comentado algunos aspectos ya del cargador pero es interesantísimo y merece la pena que veamos junto con la aplicación como configurar y sacarle el máximo rendimiento a este equipo que es de una calidad muy elevada entonces también muchas gracias Edu por tu trabajo Lu Energy cuenta con unos instaladores profesionales que hacen un trabajo exquisito y muchísimas gracias muchísimas gracias Juan de V2C por enviarme este cargador magnífico y poderlo mostrar en mi canal a todos mis seguidores y espero que muchos de ellos que tengan vehículo eléctrico se animen a colocarlo a ponerlo y que utilicen también la o puedan instalarlo con Lu Energy para que te completo ¿no? sí instalar el cargador no os olvidéis como siempre os decimos suscribiros al canal darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos y hacernos comentarios abajo porque intentaremos responderlos a la mayoría y espero que opinéis sobre este magnífico cargador lo más importante bueno pues nada nos vemos en el siguiente vídeo y ya contaremos todo el potencial que tiene toda la funcionalidad que tiene este excepcional cargador venga pues un saludo un saludo gracias